Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están ya en alerta por la actividad del Popo y la caída de ceniza. 65 kilómetros en línea recta es la distancia del cono del Popocatépetl al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que las autoridades se encuentran atentas por la caída de ceniza en la parte oriente de la ciudad capital. Hasta el momento, la autoridad aeronáutica, es decir, la comandancia del aeropuerto, representada aquí por la Dirección de Aeronáutica Civil y el CENEAM, que coordina todo lo que es el espacio aéreo mexicano, no han impuesto una restricción operativa aquí, es decir, no han suspendido operaciones, no han cerrado pistas, no nos han obligado a desviar también vuelos a aeropuertos alternos. Por la actividad del volcán Popocatépetl, durante la madrugada de este jueves, que arrojó material incandescente, 50 vuelos internacionales se vieron afectados. U.S. Airways, American Airlines, Alaska Airlines y Delta decidieron a lo largo de este jueves no realizar vuelos desde y hacia la Ciudad de México. Entre las 9.55 y las 10.30 de la mañana Aeroméxico decidió no realizar despegues, sí aterrizajes, pero despegues no, ya después normalizó sus itinerarios a Aeroméxico. Autoridades y personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentran listos para actuar ante cualquier contingencia que se presente ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Con que caiga tan solo un milímetro de ceniza sobre la superficie del aeropuerto, nosotros inmediatamente recibiremos la instrucción de la Dirección de Aeronáutica Civil para suspender operaciones. El semáforo de alerta del volcán Popocatépetl permanece en amarillo fase 2. Lenin Gudiño, TBC Noticias.